Música Según ciertas predicciones, el mundo se va a acabar Porque hay unos cabezones, que nos quieren atacar Tienen del planeta Marte, son gorditos y enanos Van de los pies y las manos, son de gran fortaleza Y tienen tanta potencia que parten todo con la cabeza Señores a ponerse duro caramba, ahí vienen los cabezones Los cabezones me están buscando y me agarran Ahí vienen los cabezones, los cabezones vienen soltando candelas Ahí vienen los cabezones, con el secado que vienen los cabezones Ahí vienen los cabezones, los cabezones me están buscando mamita Ahí vienen los cabezones, vienen, vienen, vienen soltando candelas Ahí vienen los cabezones Ahora son Música 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 Música